¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como sabrán, ya voy a mostrar las nuevas novedades que vendrán en la actualización de las campañas alternas que no sé cuándo saldrán, pero saldrán Así que paciencia, por suerte estoy escuchando música de World of Warcraft de fondo, desde Spotify Aquí no se ve, pero aquí lo tengo en otra pantalla Bien, acá está Lo tengo en otra pantalla, en una grande Pero aquí, ahí está mi hermosa Loren Y bueno Estamos en el mapa 2 de la campaña alterna de los muertos vivientes Aquí le hice unas pequeñas mejoras o diferencias Como en el Reforce Como aquí este mapa estaba modificada Sobre todo en la parte de cementerio O sea, la inicial Y le puse un nuevo modelo Al paladín Gavinra del Terrible Voy a ponerle V Ahí sí, ahí se ve Igualito al modelo de Reforce Con la espada y todo eso Ahí está el camino Pero bueno, eso lo verán más adelante En los videos que voy a mostrar en el canal ¿Viste? Ahí está Kael con el modelo nuevo Ya, a lo que vengo Este video es para anunciar de que ya Como sabrán, ya estoy actualizando las campañas alternas Corrigiendo, sobre todo añadiendo cosas Corrigiendo algunos bugs A que está Kishondrius Y qué más Pues eso Añadiendo nuevas facciones a las A la raza Por ejemplo, los elfos nobles Los elfos de sangre Los orcos del caos Y un largo etc ¿Qué más? Corrigiendo bugs De los que me han reportado en mi server de Discord Me han reportado un montón de bugs Y eso Yo lo tengo anotado en un Word En una carpetita ahí en el Word Para así cuando yo actualice las campañas En orden Ahí veré Qué es lo que le han causado un tal usuario Yo lo anoto Y yo lo arreglo Ya sea Que le afecta Al gameplay O en una cinemática Y etcétera, etcétera Pues eso Sin más que decir Yo les dejo el contenido que sigue en el video No se olviden que también hice una meta Para un nuevo PC gamer Y está en la pestaña Comunidad Ahí les muestro La meta por Ko-Fi Que lleva directamente hacia Paypal Y también las especificaciones de mi PC Que no es una PC Es una laptop Y llevo ya más de nueve años usándola Y pues eso Por eso mismo No Podías testear por ejemplo El capítulo nueve de la campaña Telo de los humanos Que me daba claseo Al plena partida Se me pegaba Y se me cerraba el juego Qué más Hay otras cosas Que no me permite Este computador Como Poder Streamear A través de Twitch Por ejemplo Qué iba a transmitir allá La actualización de las campañas Que me vean en vivo O desarrollándolas Bueno Actualizándolas Más bien Como Como lo hace Instant Monster En su canal de Twitch Si no saben quién es Instant Monster Es el creador de Warcraft 3 Re-Reforged El que está Bien Re-Reforjando Las campañas Las originales Y eso Cualquier cosa Bueno Las donaciones son Voluntarias No es obligación Pero si me ayudan un montón Poder Renovar mi máquina Y así poder Testear las campañas Sin ningún problema Como Como ahorita mismo Así que eso Sin más que decir Yo les habla Gilstep Espero que Les guste el video Las novedades Y también No se olviden Darle like A este video Para que llegue A más gente Y Como siempre Las Las campañas alternas Las actuales Están actualizadas Al día de hoy Los voy a dejar En el link En la descripción De este video Como siempre También en mis redes sociales Y bueno Sin más Yo me despido Y les dejo Con las novedades Que se me llenen Para más adelante Así que eso Nos vemos Y no olviden Consagren Su poder A la horda Mucho Chao En la descripción